Qualita hace la invitación a toda la comunidad para que conozca el programa de acompañamiento integral Habilidades para la Vida que abre inscripciones para este nuevo año. La invitación la hace su directora Eliana Angarita Julio. Mi invitación a la comunidad corteña es a visitar nuestras instituciones, nuestras instalaciones y conocer las experiencias que hemos obtenido en el programa Habilidades para la Vida, un programa de atención integral que atiende personas en condición de discapacidad. En este programa nos contamos con niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en condición de discapacidad con los que hemos procurado transformar vidas y tener logros en la dimensión cognitiva, social y emocional y lograr habilidades para la vida independiente. Este programa único en la región ha logrado la transformación de muchos jóvenes y adultos en condición de discapacidad que con el acompañamiento de especialistas en diversas áreas ha logrado grandes avances. La licenciada Francis Montenegro nos amplía sobre la metodología aplicada. Dentro del programa Habilidades para la Vida del Instituto Cualita contamos con organización de los estudiantes en diversos ciclos según diagnóstico o necesidades que presenten. Estos ciclos cada uno cuenta con talleres los cuales buscan potencializar cada una de las habilidades de nuestros estudiantes. Es así como la rehabilitación en casos como los de Aldemar Portala han demostrado avances significativos en el Instituto Técnico Cualita. Para mí que ha significado Cualita y Cualita en estos momentos a mí me llenó todas las expectativas que yo tenía que era el aprender de Aldemar. Lo que Aldemar no me aprendió en 38 años lo he visto en dos años que vamos a cumplir. Cualita reitera la invitación a conocer más sobre este programa y las consultas con todos sus especialistas porque Cualita es bienestar para todos.